Yo me sentí como la vida, yo siempre Después, yo te veo y tú me miras Vamos a comer nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuando más quieras escapar, me lo senté Mirándote a los ojos sin respirar Tengo su respeto para empezar Dímelo por qué estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar, ya sabes sentir Todo lo que yo siento Dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti Veo mucho que me gustas Cuando más quieres escapar, me pasas por No tienes nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo si yo no quiero Quiero Dímelo y después olvídate de todo Dímelo y después olvídate de todo Ahora sí Y las balas que se han enseñado Dímelo por qué ¡Lemelo y después! Dímelo al sal ¡Sí, chere! Dímelo Y después Dímelo y alimentar O de firme Dímelo y alimentar Cuidado Dímelo y alimentar Dímelo si Dímelo y alimentar Y después Y después Dímelo 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 y tone Dímelo yo lo sé todo te voy a amar risa no ya está fuera de mí pienso te gusta mi enfadaje no, si me hablas ya hace sentir todo lo que yo yo sé todo la pátahan Este es Zachary, gracias a todos por escuchar.